¡Cocinemos con Mariela! Con el auspicio de Miraflores Ecuador, Madcormick Ecuador, Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario, Oriental Industria Alimenticia y Porque Cocinar es Simple con Waxon. Continuamos ahora, vamos directamente a la preparación. Silvana va a preparar una ensalada que a ella le gusta. Es de una lechuvita romana con un pollo que está bien seco, Silvana. Me quedó seco, pero bueno, al final va a estar riquísimo. Ya está bien, ya te ponemos. Le ponemos el pollito, sí. Ok, muy bien. A ver, ahí está. Vamos a mostrar el pollito. Hasta eso, hasta que tú... Bueno, la receta es la siguiente. Ella tiene ahí, lo que ya les dije, quesito rallado. ¿Qué queso es este? Es cheddar. Ya, es cheddar. Ok. ¿Dónde se hizo? ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te hizo el deber? ¿Tú eras aplicada en el colegio? Sí. Mal alumna. Mal hice. ¿Mala alumna? Mal alumna. Yo también. Solo quería cantar y bailar. Y ahora TikTok, te juro, TikTok ha hecho mi sueño en realidad. Ay, yo la admiraba. Yo quería ser como ella, pero yo quería cantar. Oye, escúchame, pero tú siempre oliendo rico, ¿no? Claro. Sí, hasta el esquí. Por todos lados. Por todos lados. ¿Qué te pones acá abajo? ¡Qué balón es rico! Siempre lavadito. Siempre lavadito. Lavadito. Claro, claro. Eso es todo. ¿No te afectó la menopausa en algún momento abajo? No, no. No, para nada. Solamente los calorcitos que se subían, se bajaban. Ay, no. Nada más sigamos con la ensalada. Ya, sí, con la ensalada. Bueno, vamos. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos con la frutillita. Oye, tú también eres bohemia, porque, a ver, el tema de balada tú grabas y tal, pero también grabaste Silvana bohemia. Silvana de bohemia. De bohemia, claro. Sí, 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 claro. Son boleros, un disco de boleros. No, eso lo ponemos después. Ya, esta es la cebolla. Vamos a poner... ¿Qué quieres? Las nuecesitas. Ya, frutilla ya pusimos. Ya, la pusimos frutilla. Pero eso es algo totalmente diferente, Silvana. ¿Cómo? O si te sentías identificada con los boleros. Sí, siempre me gustó la música romántica. Aunque ahora, mira, que hay una canción mía que salió en el 2010. Ajá. Se llama Estás matando, mi amor. Ahora es una de las canciones que estoy dejando grabada. Ya. En esta despedida momentánea que voy a hacer. Momentánea. Claro, ya hice el video también. Ajá. Hoy en la noche voy, si Dios quiera, a grabar otro tema, también mío, que se llama Por un momento. Ya. Así es que vamos a tener dos temas para que la gente pueda verme en acción mientras termino mi, como es, mi radioterapia. Por dos meses. Claro. Así que, o sea, va a ser un momentáneo y también porque no me queda de otra. O sea, sé que voy a quedar un poquito mala con la garganta. Entonces, esto tiene que ser así. Pero todo vuelve. Sí, claro. Todo vuelve y va a ser mucho más corto de lo que te imaginas, Silvana. Ah, Dios te escuche, Dios te escuche. Y además con el ánimo que estás. Tú sabes que hay gente que dice que el cáncer viene que por cosas psicosomáticas, porque te has frustrado por algo, porque no has dicho lo que debías de decir. ¿Tú crees en esas cosas? Bueno, hay un homeópata que me dio. También tengo un amigo que es el doctor Vargas, el doctor Efren Vargas. Es un homeópata. Lo conozco. Y sí lo conoces, Efren. Es una maravilla de ser humano. Es excelente. Es maravilloso. Bueno, mira, qué rico. Esos son los croissants. Los croissants. Exacto. ¿Y qué te dijo Efren? O sea, lo que me dicen los médicos de medicinaje natural. Homeopática. Homeopática. Es que eso es lo que uno no ha podido soltar, lo que uno no ha podido, ha estado reprimido. Que también ese es el motivo del cáncer. También dicen que puede ser hereditario, ¿no? Como tuve mi hermano que falleció de cáncer también. O sea, por los dos lados. ¿Y le temes a la muerte, Silvana? No le temo a la muerte. Como te digo, estoy en paz. No le temes. No le temo porque yo creo que cuando uno está en paz, cuando tú sabes que lo has entregado todo, no le debes nada a nadie, yo creo que como mamá a lo mejor puede ser que haya fallado porque nadie viene con un libro bajo el hombro, ¿no es cierto? Para ser mamá. Pero lo he entregado todo. Entonces, si es que me llego a ir, me voy en paz. Me voy en paz. Como tú me ves. En paz. Ajá, claro. Claro que sí. Pero ¿tienes dejar algo en especial que todavía no hayas concluido? Bueno, quizás a mis nietecitos. Mi nietecito, el primero, va a cumplir 15 años en junio. Eso, eso es lo que me dolería, ¿no? Porque ya mis hijos están realizados prácticamente. Mi nena próximamente se casará también y si quisiera... Se casará, pero ¿tiene novio? Tiene novio, tiene novio. Y quisiera conocer a mis nietos. ¿Y los vas a conocer? ¿Qué pasó? Sí, ya tengo cinco, cinco nietos. ¿Ah, ya tienes? Sí, claro. Entonces tengo cinco nietos y me faltarían los hijitos de mi hija. Ay, bebé, imagínate, y de la hija, que es una cosa... Exacto. Claro. Oye, reina, ¿y eres muy creyente? Pero muy, muy, muy... Por supuesto, muy creyente. Por eso te digo, por la fe es que tú me ves así. ¿En qué crees? ¿En crees? ¿En la Virgen? ¿En crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿En general? ¿En el universo? Obvio. Yo creo en Dios. Soy cristiana. No profeso religión, pero soy cristiana y creo que hay un Dios. Que hay un Dios que es el Rey de Reyes. Ajá. Y es el que me tiene así. Qué tranquilidad que tienes. Claro, porque cuando a mí antes, cuando mi hermano estaba con cáncer y me venían a decir, hay que aceptar la voluntad de Dios, pero ya se lo veía cada día peor, ¿no? De verdad. Malito. Entonces, a mí me asustaba escuchar eso. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Me decían, no, ahora no me asusto. Ahora, o sea, ese fue un aprendizaje para mí. Ya. Ajá. Mira, mira también lo que le pasó a Aladino y ya está bien. Sí, ya está bien. Ya se está recuperando. Se está recuperando. Claro. Yo creo que el 24 va a ser un año de recuperación. Sí, sí. Amén, amén. Que así sea. Amén. Y tú también vas a estar en salud. Amén. Que así sea. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que los ex nos dejan heridas, ¿no? ¿Los? Ex. Nos dejan heridas. Siempre. O sea, siempre en una relación va a haber problemas. O sea, no todo va a ser paz, amor. Y lo importante es soltar. Lo importante es no guardar. Sí. ¿Totalmente? Totalmente. Sí. Lo importante es no guardar rencor, porque eso te afecta a ti. Entonces, al menos tengo una nena que ama a su papá y que quiere que su mamá y su papá estén bien. Sí. Engreidísimo, ¿verdad? Es muy engreida, Amar. Entonces. Y guapísimo. Por mi hija, sí. Y cómo dejó hasta el Miss Ecuador por ti. Sí, sí, eso fue hermoso. Me dio pena, porque es un sueño que ella tenía. Pero también me gustó mucho, ¿no? O sea, fue una mezcla de sentimientos cuando me lo dijo, porque ella quiere estar conmigo ayudándome. Ahora está de viaje, pero apenas llegue, va a estar ahí también, acompañándome a las sesiones de radioterapia, al cuidado, porque tengo tres perritas que dice que ella es la mamá de las perritas, que nunca las cuida. ¿Ya? Y que son mi adoración también, porque son mi compañía, mis tres chicos. Oye, pero has formado una familia que te ama. Sí. Y has formado un jugador que te ama. Mira, ayer que me premiaron en Saizé, como artista en el país, de trayectoria. También, o sea, fue hermoso porque en el homenaje, antes te estaba comentando que Marrendón cantó Volver a Comenzar, que es una canción que me dieron un disco de oro. Este, cantó esa canción en otro ritmo, más moderno, creo que era un rock. Quedó bellísimo. La verdad que me emocioné tanto. Y ese premio, ese reconocimiento, que ya es el segundo que me hace Saizé. En el 2005 me lo hicieron en Quito. Fue una noche mágica, igual como la noche de ayer también, que fue hermoso. Y se lo dediqué a mis hijos, que han sido mi apoyo, mi motor, y siguen siendo. Y también a ese público hermoso, que no solamente he llegado como cantante, sino como cantautora. Porque he tenido éxito con mis canciones, letra de música mía. Por supuesto. Y eso les pasa a pocos, ¿no? Porque no todos tienen el feeling para hacerlo. Ah, exacto. Totalmente. He hecho canciones. Y las dos canciones que estoy dejando ya, que hoy grabo la segunda canción, y si Dios quiere, y soy bien, voy a hacer el video, son mías también, letra de música. Pero una época, Silvana, que te pusiste súper viva. Cuando estabas en una mujer, cuando todo el mundo quería entrevistarte, Silvana era lo máximo, más que Carla Sala. O sea, y tú gemías en esas escenas. Estoy fuera de sexo, que toda la vida te he jodido. Ay, sí. Pero para hacer esas escenas. ¿Has sentido en la vida real? Me ponía una almohada, por si acaso. Ah. Claro, una almohada acá bien puesta. ¿No tocabas el órgano sexual masculino? No, para no sentir nada. Ah, no. Pero lo hacía muy bien. Bueno, es que había que hacerlo puesta. Claro, claro. No tenía escapatoria. Eres una actriz nata, puñaña. Claro. Claro. Sí, sí. Yo creo que sí. O sea, además que tuve, no es que tan nata, porque tuve un año de preparación. No, pero los actores natos, claro, tienen que prepararse. Claro. George Cuello me dio clases antes de hacer. Ah. Y en 15 días también bajé 15 libras de peso. Chuzo. Claro. Del susto. De lesión a la cama. No, porque ya empezaba la grabación de la novela y yo estaba muy subida de peso. Entonces, en 15 días bajé. ¿Cuál fue esa dieta, ñaña? ¿Por qué eso fue mejor que la bariátrica? Había un doctor que se llama, ahora está el hijo, Víctor Rodríguez. Ah, las pastillas del doctor Rodríguez. Claro. Y también que te ponían una inyeccioncita, creo que era como una especie de vacuna. Entonces, él mandaba la dieta y eso me ayudó muchísimo. Ah, no te puedo creer. O sea, que eso fue lo que te hizo bajar en esa época. Claro, porque tenía que bajar. Estaba obligada. Pero es que era vivísima, vivísima. Ah, y con poca paciencia. No. Sí, con poca paciencia. No. Sí, manita. A veces sí. Eso es lo que decían las productoras. No, 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 no. Te han dicho mal. O sea, siempre, como soy ahora. Ya, tranquila. Y siempre he estado con una sonrisa. Pase lo que pase en mi vida, nadie tenía que saberlo. Y siempre, porque el público se merece eso. Siempre una sonrisa. No dabas muchas entrevistas. Tampoco. No, era por timidez. Sí, sabes. Pero una vez Bernardo te pidió una entrevista y no se la viste como en un mes. No. ¿Y cuál fue ese relajo? No, no, ¿cómo no voy a dar la entrevista a Bernardo? Yo soy lo que yo le decía, no puede ser. Ese dato no es correcto. Mira, claro. Si Bernardo, cuando yo grabé mi primer disco, lo presentamos en el show de Bernardo un día miércoles. Y Bernardo me bajó del cerro y me dice, en el trayecto que me llevó a mi casa, me dice, ¿te has visto en algún video alguna vez? Le digo, no, no me he visto. Mira el día viernes que voy a pasar tu video. Y por primera vez me vi ahí en un video. Tenía 15 años. Le digo, a los 15 años Bernardo te pago bola. Claro, a los 15 años. Y ahí Bernardo me decía, está bien que grabes música del Ecuador, pero también graba baladas. Te decía Bernardo. Me decía Bernardo. Entonces, ¿cómo no voy a amar a Bernardo? No, nunca. Y sabes una cosa, y yo estoy admirada de que tú estés hoy día aquí, porque en menos de una hora tienes que irte a la radioterapia. Obvio. Entonces, quiere decir que tú vas a estar en un escenario toda la vida. Toda la vida, porque es tu vida. Y cuando yo veo que tú cantas, es como que te desdoblaras. Obvio. Es una transformación. ¿Sí? Que piso el escenario ya producida, porque me gusta siempre estar producida con mi ropa, con mi maquillaje, con mi peinado, y soy otra. Automáticamente me transformo en Silvana, la artista. Sí, totalmente. Y en casa estoy con batona de casa, barriendo, cocinando. Ya, exacto. Sí, ama de tal. Y sin media panty. Claro, y sin media. De ahí no puedo enseñar la pierna. ¿Por qué? Porque ahorita está manchada por el vino. Ah, está cierto. Hay preguntas rápidas al público y me las contestas rapidito. Ok, aquí las tengo. Silvanita, ¿cómo estás? Soy un fiel admirador de usted. Quisiera saber si ha pensado darse una oportunidad en el amor. A Francisco Lozano quiere con él. O sea, si sale un buen tipo, mayorcito, no está mayorcito tampoco. ¿De cuántos años, Maribel? Que sea buena gente. ¿Qué como 68? No, no, no. 68 tampoco. Si se tenga mi edad, pero 68 no mucho. ¿65? Sí, claro. Ya, como tú. Tengo la misma idea de Maribel, guardia por si acaso. Porque por ahí alguien dice, uy, ya tiene como 78 años. Ay, Dios mío santo. Si es fácil entrar a YouTube y ver el año en que nací. Sí, me pasan más vagos, entren a YouTube, pues. Claro. Claro, Maribel, guardia también tiene 65, tiene tu cuerpazo, pues. Sí, claro. Pero y ver el guardia, claro. Yo veo muchísimo. O sea, y lo mínimo de un... Pero yo sí me pongo medias porque no quiero que me vean las perfecciones, las ulites, aunque aquí Adriana, que es quien me maquille y quien me peina, me dice, pero si no se le nota. No, yo quiero, siempre me gustaron las medias. Sí, no, y la perfección. Hasta de jovencita. Y la perfección. Sí, sí, el cerquillo es perfecto. Claro, mi cerquillo me gusta, aunque ya me lo había sacado últimamente, pero yo dije, en el último programa es lo que me identifica el cerquillo, lo voy a dejar. No, 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 espérate, cuando dejes la radio regresas. Cuando dejes la radio regresas, cocinemos con Mariela. Y ahí se preparamos un postreñaña con azúcar. Sí, 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 que río. Claro. Ok, Silvanita, yo también a través de esta dura enfermedad, esta chocura que saldrá irosa, o quería consultarte cómo va la vida a partir de ese día que te diagnosticaron, en arroba verito.mendez, rapidito le contestamos a ella. Bueno, con bastante trabajo, ¿no? Porque ha habido, este... Sin querer pensar. Claro, he tenido que irme a hacer exámenes. Estar en todo eso es un poquito tedioso, cuando vas a sol, que a ver mucha gente que se hace sin cabello, gente que ves que está sufrida por la enfermedad, entonces eso me parte el alma. Y ver niños también, es duro, es difícil la situación. Pero bueno, yo he seguido adelante con mucha fe, como siempre digo, y aferrándome a ese ser supremo. Silvanita, todos tus hijos son guapísimos. ¿Cómo es de suegra? Roba Macarena, guión, el, el, elip. Ay, gracias, mi amor. Pero ¿cómo son tus? O sea, ¿cómo serías tú como suegra? Te preguntan. ¿Cómo sería? ¿O cómo eres? Este, así como tú me ves ahorita. Ya, divina. Sí, sí, sí. Cuando algo no me gusta, no gusta. No me gusta, pues, y sí, lo digo. Mariela, baja que me voy. Sí, sí, sí. No, y está bien, hay que, porque por eso te has ganado el respeto de todo el mundo. Silvana, ¿compartiría escenarios con un reggaetonero? Arroba guanita.9090p. Claro, claro que sí. Con todo el que quiera. Con Bad Bunny, que venga. Con todo el mundo, claro. Que venga, Bad Bunny. A mí me gustan las Gabrielas, las Silvanas, las Sofías. Muy bien. Sí, me gustaría hacer una canción con un reggaetonero, claro. Ah, claro, imagínate, hay que darle todo. Silvanita, divina ecuatoriana, cuida esas piernas tan hermosas. Oye, morboso, arroba ricardo78p. ¿Cómo te haces? Sí, hago gimnasia, hago gimnasia. Oye, ¿cómo te hagan borboseado las piernas? ¿Pero eso te gusta o te disgusta? No, a mí me gusta. Pero eso es que las enseño. Claro. Me gusta enseñar, siempre me gustó enseñar las piernas. Claro, claro. Por eso te quedan guardada, que no te va a salir. Silvana Ibarra, con nosotros vamos a comer esta ensalada. Daremos el veredicto de cuánto, de 1 a 10, cómo estuvo esta ensalada y nos despedimos. Así que ya venimos para el emplatado rapidito, Carmencita, porque se nos va Silvana, aunque en el fondo yo sé que no se quiere ir. Ambienza te entrega a tu casa full equipo. Sí, como escuchaste, equipada. Es decir, te viene con refrigeradora, cocina, televisor y aire acondicionado. Tener tu casa y que te la den full equipo es un beneficio que solo Ambienza te lo da. Te esperamos en el kilómetro 23 y medio vía la costa todos los días desde las 9 de la mañana para que conozcas la casa de tus sueños. O puedes contactarnos al 09-630-7777. Dale ese toque especial a tus recetas con Miraflores, el sabor tradicionalmente que une a la familia. Miraflores, tradición y calidad. Y yo les voy a dar una idea espectacular para que ustedes hagan ese postre perfecto para acompañar a la faneja en Semana Santa. Es este dulce de higas que es tan típico de Semana Santa, ¿ok? Ah, ya, pero primero va esto. Primero va la crema batida Miraflores. Aquí la tengo. ¡Una maravilla! Van a ver este postre, se van a quedar como locos y locas. Luego cogen el dulce de higos, que es típico de este tiempo. Estas nuecesitas que están caramelizadas. Eso es súper fácil. Ustedes ponen agüita en un sartén, un poquito de azúcar, le ponen las nueces y le dan vueltitas y ahí, miren, esa cámara caramelizan. El super postre con crema batida Miraflores, para esta Semana Santa, que acompañes tu fanesca. Conviértete en un McChef con la gran variedad de hierbas, especias, sazonadoras, salsas y aderezos que McCormick te ofrece. Y disfruta de la magia, del sabor puro e intenso. Bueno, señores, estamos aquí ya para calificar la ensalada de Silvanita. Cesar Dressing de McCormick. Vamos a ponerle este Dressing, que es divino. ¡Uy! Mira qué rico. Qué rico. Y luego lo probamos y lo calificamos del 1 al 10. Silvana, no me importa si no está... Aunque he fregado que con este Dressing, algo esté malo. Porque este Dressing realmente ayuda a todas las que no cocinan tan bien. Y huele riquísimo. Y huele riquísimo. De McCormick. Ahí está con nosotros. Ok. Estamos listos ya para calificar. Adelante con el video. Madrecita linda, mi amor de siempre, mi amor eterno, inagotable amor, interminable. Es raro porque tú me hiciste una canción que dice esto acerca de mí. Y cuando crecí, es exactamente lo que yo siento por ti. Es... Se me hace súper difícil cada vez que tengo que hablar de ti. Esto pasa. Y esto pasa porque el amor y el agradecimiento con Dios de que me haya dado una madre como tú. Una maestra como tú es increíble. Es una bendición. Y me siento afortunada de haber vivido esta vida contigo de la mano. Y espero que así sea por muchos años más. Ay mamá, te amo con todo mi corazón. Y quiero que sepas que te admiro. Que para mí eres una super heroína eterna. Y nunca va a haber lugar más seguro en el mundo y en la vida que abrazarte a ti. Nada malo me puede pasar contigo. Te amo. Mamá, eres mi mejor amiga y el amor de mi vida. ¡Hola, abuelita! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, madre! ¿Cómo la está pasando? Bien, esa es la actitud. Madre, quiero que sepa que toda la familia estamos con usted. Y que esta prueba que Diosito le está dando, usted va a salir victoriosa. Así que, con mucha fe, y la llamo después del programa, ¿ya? ¡Qué lindo detalle el de Mariela! ¡Chau, chau! ¡Qué lindo! ¡Qué carácter más hermoso, hombre! ¡Me enamoré! ¿Tiene esposa? Sí, ay, ay, ay. ¡Qué bello! Me faltó mi negrito. ¿Cuál faltó? Beto. ¿Beto? ¡Beto! Sí. Está Dani, pero... Mi negrito me hizo falta. Ay, pero mirá, pero mirá lo que... Él me va a llevar a sol, Caio. Aquí está su narizo. ¡Mi amor! Y mira también. Aquí está el plato. Oye, son guapos. ¡Hola, amor! ¡Qué bello! Chicos, por acá, siéntense. Por acá, bueno, le podemos traer asientos. ¡Qué rico que huele! Mira qué lindo homenaje que te hacen tus hijos. Un poquito para adelante, Silvanita, para que... No, tú quédate ahí, que los chicos se pongan más acá. Ajá, exactamente. Por ahí, por ahí, para que estén, para que prueben la comida de la mami. Oye, pero qué rico. Sí, claro. Chicos, ¿qué es para ustedes tener una mamá como Silvana? ¿Cuál fue de los dos que estaban en el colegio y que la gente descubrió? ¿Cuál de los dos? En la universidad. Tú, tú. Ajá. Tú, Dani, cuenta esa parte, porque tú no querías decir que eras el hijo de Silvana. Ah, sí, yo estaba callado. Nadie sabía. Ya. No sé cómo se enteraron. De hecho, no hablaba con casi nadie. Ya, ok. Entonces, un día salgo al receso y me hacen un redondel. Ya nos enteramos que eras hijo de Silvana. Cuenta, cuenta. Mira tú. Ay, qué hermoso. Mira tú. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Ay, mi nena. Mira, y Beto, Beto, tú dí algo. Dígame. Qué bestia. Yo sí quisiera que no entrevistarte. ¿Cómo así tienes esos musculotes, ñaños? Es finazo. Se me comía la comida de chiquito. Tú eres el menor, ¿verdad? El intermedio. Bueno, claro, el menor de los hombres. Así es. Ya, claro, claro. ¿Y qué es para ti ahorita tener la oportunidad de estar con tu mami? Bueno, todo un orgullo, ¿no? Ayer estuvimos en un homenaje, ¿no? Sí. Una condecoración que le hizo Saise. Chévere, muy bonito. En New York también le hicieron uno. Claro. Un orgullo. Un orgullo total. ¿Ha sido fácil o difícil ser hijo de Silvana? Es la típica pregunta, pero... Fácil. Fácil, ¿por qué? No, él ha sido celoso. Ah. Y una vez que así le cae a golpes a alguien que le dijo, cuñado. ¿Qué te pareces en el centro? Soy un poquito celoso. Soy un poquito celoso. Un poquito, nada más, ¿no? Muy bien. ¿Y tú, Dani? No, yo no soy muy celoso. ¿Tú no, no? ¿Por qué? Porque soy así. ¿Ya? Así seguí, nunca cambié. Tú eres súper fresco, ¿no? Y, bueno, claro, tú eres fresco. ¿Y cuál es la canción de tu mami que ti más te gusta, Dani? Este, tan solo, precios, volver a comenzar. Ya, volver a comenzar. ¿Y la tuya, Beto? Me enamoré de ti. A ver, cántala. ¿Y hay una, no hay más que cantar? ¡Canta, no canta! Nunca se decidió. Ajá. A ver, ¿cuál? En el baño, pues, ¿cómo dice? Es que no lleva el tono. A ver, dale el tono. A ver, te canto. Dame el tono, mijito. Medio tono menos, ¿no? Porque estoy cantando medio tono. Ah, es guitarrista. ¿Qué? Pues, Dani es guitarrista, claro. Es que esa es la educación de mujer. Me enamoré de ti, de la ternura de tu voz y tu mirada, de la alegría que me brindas cada día, de todo aquello que me das sin pedir nada. Me enamoré de ti. ¡Bravo! ¡Supera eso, supera eso! Dale, supéralo, Beto, supéralo. Algún momento, pues, me prepararé para algo así y ya. Claro, Dani, tú, supéralo. No, yo no puedo. Yo soy cantante de ducha, no. Oigan, chicos. No, mejor no porque salimos corriendo. Claro, ustedes no solamente son hijos de una grande, o sea, de una cantante, sino una mujer sumamente sensual. ¿Eso tiene una diferencia? ¿Ustedes que son hombres? Dani, Beto, ¿quién me lo quiere contestar? O sea, una mujer sensual, sexy, que se mueve en las piernas, que muestra. ¿Hay algún issue con ese tema? No. Yo creo que no. De pronto, cuando era más chiquito, sí. Tú sí. Pero ahora no, pues, se comprende que es un artista y que tiene que vestirse así. Tú lo entendiste bien. Sí, pero cuando era más grandecito. Claro. De chiquito, sí, como que... ¿Qué es esto? Claro. ¿Y tú, Dani? Sí, igual. Ya. ¿Y quisiera que tu mamá, quisiera ustedes que su mamá se vuelva a casar? ¿Se vuelva a casar? No, yo... No se va a ver. Eso es decisión de ella, ¿no? No, 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 no. Tú quisieras. O sea, si tiene la posibilidad de rehacer su vida, pues a buena hora, ¿no? Ah, tú sí eres en eso ya. ¿Y tú, Dani? Depende de la billetera. No te puedo creer. Es gallaño. Sácate esa capa que quiero ver los ojos. Este payaso, ¿quién salió? Sí. Los dos, él también. Ah, pero está cohibidísimo. A ti te ha chachis. ¿Por qué? ¿Y por qué? Le late. Te tiene miedo a las camaracitas. Sí. No, él ya, ya. No, él ya acostumbrado. No, claro, porque tú ñaños y tú sí, Dani, ¿no? Es que él es músico, pues. Claro, él sabe, sabe. Muy bien. Bueno, chicos, gracias por estar acá, pero antes de que nos vayamos, Silvana, antes de probar esa ensalada que parece estar deliciosa, queremos que hayan personas que realmente te quieren y que quieren representar tu talento, tu cariño a través de tantas cosas y que puedan decirte algo que signifique, estoy hablando y no digo nada, ¿no? Ok, vamos, vamos a servir, ¿no? Vamos a servir. Estamos emocionadas. Sí, yo también, yo también. ¿Saben por qué? Porque me encanta verte con tus hijos. Ay, no, qué lindo. Que son lindos chicos. Oye, mi hija está ya porque se tomó su tiempo. Está en Virginia ahora. No, pues no, no, que no venga. No me digas que es mi hija. No, no, no. No, si está de viaje. No, 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 Amar, no. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Santiago Sanmiguel, periodista ecuatoriano. Mi querida Santiago. Te viene a decir unas palabritas. Vente, mi Santi. Un regalo para un regalo del arte, de la música, para el Ecuador. Ay, no, bebé. Ay, qué lindo. Ay, sí me ganó. Gracias. Ay, qué lindo. ¿A mí qué me dices? Oye. Siempre te digo que eres una muñeca. Ah, no. ¿Y con qué mujer andabas? Con Tati. Todas. Beto, Daniel, ¿no? Dani. No, porque en una parrillada compartimos hace algún tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Ya no expones al chico con la parra. El chico no sale de su casa. No, no, como era soltero. ¿Ya te casaste, Beto? Yo sí. Ah, pero la gente no quería que te cases. No. No, no sé. No te lo leyeron tampoco. Pobrecito. No. Qué lindo. Es un sombrero de paja toquilla, claro. Qué maravilla. ¿Algo más que le quieras decir? Bueno, esta mujer realmente es un oro valioso para el Ecuador por su entrega, por su talento, por su arte y sobre todo por la calidad urbana que tiene. Porque aparte de ser una mujer hermosa, que siempre lo ha sido, una mujer que transmite energía, buena vibra, que tiene un plantaje en el escenario, tiene un corazón de oro. Entonces siempre he dicho que Silvana es una mujer completa y es un referente de lo que debe ser un artista nacional. Entregado a su público, entregado a su música, esa pasión, ese amor que tiene por lo que le gusta, por lo que ama. Y por eso la gente la quiere. Ambienza te entrega a tu casa full equipo. Sí, como escuchaste, equipada, es decir, te viene con refrigeradora, cocina, televisor y aire acondicionado. Tener tu casa y que te la den full equipo es un beneficio que solo Ambienza te lo da. Te esperamos en el kilómetro 23 y medio vía la costa todos los días desde las 9 de la mañana para que conozcas la casa de tus sueños. O puedes contactarnos al 0963077777. Prepara comidas deliciosas en poco tiempo. Ya sabes, da vida a tus recetas favoritas y descubre lo simple que es cocinar gracias a nuestros electromenores Watson, productos de alta calidad, tecnología y eficiencia, pensados para tu comodidad. Así que atrévete a probar lo simple que es cocinar con Watson. Salud con mi cafecito de mi cafetera Watson. Fideos y pastas para todos los gustos, saludables, rendidoras y económicas. Así que no se pegan y se hacen masa porque Oriental de fideos y pastas sabe más y por eso sabe mejor. Oriental, la tradición del buen comer. Y les cuento que hoy he estado grabando a full. Así que yo con mi rapidito Oriental le echo los aderezos. Aquí está, miren, está calientito. Esto se lo pone en el microondas o se lo pone en agua, como ustedes quieran. Y está rapidito, rapidito. Yo siempre me acuerdo en los rapiditos con mi hijo Ricky que él, mami, ¿compraste rapiditos? Y yo, sí, mi amor, hay rapiditos. Por supuesto que hay rapiditos. Entonces tú mezclas, coge todo el sabor, todo el sabor riquísimo de los aderezos. Y ahí está. Enrique se lo comía hasta cruz. ¿Cómo son los chicos? Cosa más rica. Yo también te quiero regalar algo, Silvana. Algo que yo como mujer siempre he admirado de ti y yo sé que te va a servir un montón porque yo voy a la necesidad de las mujeres. Por favor, ábrelas. A ver. Son medias panties, Silvana. Mira quién, miren. Pero son de redes. Ustedes no opinen. Mira qué divino. Ponte la Silvana. Y estas tienes. Ay, ponte la Silvana. Ahorita no. No, no. No, pero ustedes tienen un brillito. Tienen un brillito. Ay, qué linda. Así que estas para ti, Silvana, con todo mi trabajo. Acordémonos que en el año... Déjate me va a comer. En el año... Oye, en el año 91, Silvana fue elegida la mujer más sexy del Ecuador. Por supuesto. En la revista Vistazo. No, no. La mujer más deseada. La mujer fue en el año 88. Ah, antes de una mujer. Antes de una mujer. Claro, de ahí en el año 91. Y competía con Carla Sala. Claro. Pero ambas estaban en esa época. Ah, oye. En los 90. Sí. O sea, ambas paraban el tráfico. Paraban el tráfico. Claro. Pero para que tú sepas, lo paraban desde el 80. Claro. No se quedaban en los 80. No, tú se quedaban en los 80. En el año 88. En el año 88. En el año 88. En el año 88. En el año 87, creo. Claro. Además, fuiste una de las primeras que mostró las piernas. Ajá. En la ensalada. Yo sé que va a estar deliciosa. Pero no, siéntate por aquí. No, siéntate por aquí. Es la ensalada la más de 100. La más de... Ay, qué linda. Así la vas a poner. Y bueno, te agradezco que hayas venido, Silvana, de todo corazón. De aquí me voy volando. No, yo sé que tienes que ir a cambiarte y tal, pero ahí está Beto y Dani que van rápidamente a llevarte y que todo sea para bien y todo va a ser para bien. Gracias, Silvana. Me encanta haberte tenido. Y vamos a pedir a... Bueno, ya. Chao, Silvana. No me puedo creer. Ustedes van a decir que no me den la radioterapia hoy en día. Mi amor. Me muero. Es tan bueno. Es que tan tan maravilloso. ¿Qué es ti, Lisa? Gracias por venir. ¿Qué es? Ella canta el mundo. ¿Qué es? Queremos escucharte, Beto y Dani. Gracias. Hoy tengo nostalgia de aquellos momentos que ya no escribí. Amor. Besando tu boca, tocando tu cuerpo, amándote a ti. Te fuiste tan lejos, dejando nostalgia en mi corazón. Amor. Mi mundo pequeño que nunca en tus manos lloraron de amor. Amor. No tengo mundo para vivir. Mi pequeño mundo se fue junto a ti. Y hoy estoy llorando nostalgias de amor. Amor. No tengo mundo para vivir. Mi pequeño mundo se fue junto a ti. Y hoy estoy llorando nostalgias de amor. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cateliza, gracias! Que si vamos a escucharte. Gracias, gracias por la invitación. Pero, ¿sabes una cosa, Cateliza? Qué lindo que hayas entrado. Qué lindo, qué lindo. Sí, porque eres una mujer de Dios. En este momento va a ser su primera red de terapia. Quisiera que les dejo unas palabras de aliento. Porque hemos vivido de todo esta entrevista. Se nos ha caído de la luz. ¡Oh! O sea, una cantidad de cosas. Y para nosotros es muy importante que a través de este homenaje podamos darte también este reconocimiento. Un micrófono de oro, como se merece. Mariela TV. Bueno, de verdad no es de oro, cállate. No, no, no. Pero representa al oro. Exacto, exacto. O sea, lo adorado. Representa lo que tú eres. Eso que ha eliminado el Ecuador entero y que ilumina no solamente el Ecuador, sino a todos los migrantes donde tú has ido a darles ese pedacito de Ecuador que han llorado contigo y se han sentido cerca del Ecuador que a cuantos no les pasa. Un beso para todos esos migrantes que están en España y Nueva York y que han seguido a Silvana y la han llevado por el mundo entero cantándoles. Katy y Lisa, unas palabras para finalizar en este momento que comienza un nuevo proceso. Así es. Un nuevo proceso, simplemente. Bueno, mi querida Silvana, gracias por la invitación, mi querida Mariela. Gracias, pues, aquí están sus hijos. Y Silvana, pues, una mujer que admiro mucho, ¿no? Por su arte, su talento en todo momento. Pero más que unas palabras, yo quisiera que me permitieran hacer una oración por ella en esta hora. Y con el respeto que se merecen, obviamente, todos los televidentes. Yo creo que es muy importante este momento. Y gracias, una vez más, por la invitación. Yo decirte, Silvana, de que eres una mujer extraordinaria y que vas a salir victoriosa de esta radioterapia y que sea Dios quitando todo miedo de tu camino. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios y Todopoderoso, en esta hora, gracias por darme la oportunidad de poder interceder y orar por mi querida amiga Silvana, Dios. Tú eres más que testigo como he doblado rodillas por ella y por esta prueba que esté pasando, proceso, Padre. Pero yo, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo declaro que Tú pondrás Tu mano sanadora en ella y que toda esa radioterapia, Señor amado Padre, eso que ella va a pasar, Señor, será un tiempo, Señor amado, donde ella podrá reflexionar, estar tranquila y Tú renovarás, restaurarás sus cuerdas vocales y todo su sistema. Ella saldrá completamente sana conforme a Tu voluntad sea, Señor amado. Yo la bendigo, bendigo a su familia, Dios amado. Sé Tú, Padre Santo, quitando todo obstáculo, todo miedo, Señor, de los aires y pon tus manos en las manos de los médicos para que todo salga en bendición como Tú lo deseas, conforme a Tu voluntad, Dios sea. en el nombre de Jesús. Amén. Y todo el poder del universo y de Dios y de todo eso que le van a estar contigo, me pareció un poquito en contacto. ¡No! ¡No! ¡Fíjole! ¡Fíjole! Con esta hermosa reunión nos despedimos deseándole lo mejor a Silvana porque así va a ser. Son momentos que no son fáciles, son momentos que tú los has pasado probablemente, que yo los he pasado por seguro y que todos hemos tenido momentos de quebrancio de salud. Pero Dios está allí y sabe. Yo los he pasado también de muerte a vida. Y sabemos que Dios está presente y que Él va a ser el que quiera que una Silvana grande, como siempre ha sido, siga para los ecuatorianos, no solamente en este terruño, sino a nivel mundial. Tenemos Silvana para largo. Vienen mejores días y se abren nuevas puertas. Chao, chicos. Un beso para Silvana. ¡Linda reunión, señores! ¡Salud! 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 ¡Por la vida! ¡Salud, peseta! Así es. ¡Salud, peseta! ¡Dijo el cura de calceta! Eso es un dicho manevita. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! Cocinemos con Mariela. Con el auspicio de Miraflores Ecuador, Mad Cormick Ecuador, Mundo Ambienza, Gestor Inmobiliario, Oriental Industria Alimenticia. Y porque cocinar es simple con Waxon. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!